No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tus ojos Y es que contigo y amor Todos me saben mejor Solo quieren ser mejor Desde esa noche No sé qué tiene en tus ojos Dos lados por pie Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la roca y el bril Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo y amor Todos me saben mejor Solo es como una fogata Quemamos la noche bailando fachata La gente no entiende Qué rayos no pasará Y es que contigo y amor Todos me saben mejor Solo quiero ser mejor Solo quiero ser mejor ¡Suscríbete!